Estamos con Camila Airuela, capitana del equipo de volei femenino. Bueno, también en el día de tu cumpleaños, un día muy especial porque presentaron al equipo de volei, a vos, a tus compañeras. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pareció la jornada? No, la verdad muy lindo, un cumpleaños distinto, la verdad. Muy contenta, creo que es un equipo que tiene mucho futuro y bueno, muy agradecida a este club y bueno, la verdad me encantó que haya venido toda esta gente a apoyarnos y ojalá podamos representar muy bien al club. Hicieron una campaña muy buena el año pasado, llegaron a la final del Metro, no ganaron por muy poquito. Bueno, ¿cómo lo ves al equipo ahora de cara a la liga que empieza el viernes y también al Metropolitano? Sí, la verdad que fue un gran año el año pasado, ojalá se pueda repetir o mejorar. Y bueno, ahora creo que tenemos muy lindos objetivos, como dijeron todos, es un equipo que proyecta mucho a futuro. Y bueno, ahora en la liga nuestro principal objetivo es mejorar lo del año pasado, que salimos sextas. La idea es quedar entre los cinco, entre los cuatro mejores. Y lo veo muy bien el equipo, estamos entrenando muy duro, así que bueno, de a poco se irá dando, pero ahora concentradas en el partido del viernes contra Gel. Bueno, y hay un equipo con muchas mujeres, contanos cómo se llevan y bueno, ¿cómo es el día a día también? Muy bien, creo que lo más importante que tiene que tener un equipo es la calidad de persona y creo que la calidad de persona de este equipo es muy linda, nos llevamos muy bien todos, así que eso es lo más importante. Después de lo que es uno como persona, viene lo que es uno como deportista y yo creo que en este equipo somos muy fuertes en ese sentido. Eso hizo que nosotros lleguemos a la final del año pasado, éramos realmente un equipo, así que bueno, yo creo que si seguimos con ese espíritu vamos a llegar muy lejos. Por último, contanos de vos, ¿hace cuánto que estás en River y qué significa el club en tu vida? Bueno, yo hace un año que ya estoy en River, yo soy de Jujuy, realmente es un club impresionante, es un club muy grande, es un club muy lindo, como dicen, el más grande, así que nada, estoy muy contenta de estar acá y bueno, siempre voy a representar la camiseta Morir, me represento mucho con estos colores, así que bueno, nada, muy agradecida a este club. Muchas gracias y éxitos para este 2017. Bueno, muchas gracias.